Hasta el momento se registran tres personas muertas y al menos 155 que resultaron heridas en el accidente. Un tren suburbano de pasajeros embistió a otro que estaba parado cerca de la estación de Castelar, 30 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Este accidente se produjo en la línea Sarmiento, la misma que hace menos de un año y medio registró otro accidente, con 51 muertos y más de 700 heridos, cuando un tren no logró frenar al llegar a la terminal en Buenos Aires.